Con su permiso, presidente. Dijo el filósofo Laurent Aisley, si hay magia en el planeta, está contenida en el agua. Pues en muchos sentidos nuestra supervivencia depende de este líquido vital y en ello debemos de promover con responsabilidad la conservación de nuestros mares y la vida que ahí se preserva. Nuestros océanos se han convertido en un destino de una gran variedad de residuos, residuos principalmente de ellos plástico, que por su creciente volumen ponen en riesgo nuestra flora y nuestra fauna marina, ya que el plástico tarda décadas en degradarse y la fauna marina tiende a confundirlo con alimento. Actualmente, 6.4 millones de toneladas de desechos provienen de la tierra firme que contaminan las aguas arrastradas por la lluvia y por el viento. Junto con la basura se registra una contaminación microbiológica de las aguas, ya que debidamente de origen fecal en ríos y mares. Nuestra Carta Magna consagra en el artículo 4º constitucional que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y su bienestar y asimismo señala que corresponde al Estado mexicano para promover y garantizar que este derecho humano se cumpla. Al respecto, la Ley General para Prevención de Gestión Integral de Residuos establece en su artículo 26 que las entidades federativas y los municipios en coordinación con la federación deberán elaborar e instrumentar programas de prevención y de gestión a efecto de que los residuos que se generan tanto en las entidades federativas como en los municipios se actúen en coordinación con la federación para el desarrollo sustentable de nuestro país. votaremos a favor del presente dictamen para solicitar a Zagarpa a través de Inapesca, Conapesca, Semarnat y Semar y que la COFEPRIS en el ámbito de sus respectivas competencias refuercen las medidas para generar los espacios marítimos óptimos para su desarrollo. Como así lo dijera el oceanógrafo James Cousteau, El mar, el gran unificador, es la única esperanza para el hombre. A nosotros nos corresponde pues asegurar su sanidad con la finalidad de proteger el equilibrio ecológico preservando por lo tanto y resguardando el bienestar de todos los mexicanos. Es cuanto, senador presidente.